Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Compañeros y compañeras, el grupo parlamentario del PRD votará a favor del presente dictamen que reforma el artículo 261 del reglamento de la Cámara de Diputados. Es un acierto proveer un marco jurídico para que anualmente esta Cámara otorgue la medalla Sor Juana Inés de la Cruz para reconocer y premiar a las mujeres que hayan incidido a través de su actividad, sea artística, cultural, deportiva, científica, profesional, siempre a favor de los derechos humanos, de los derechos humanos de las mujeres y también de la igualdad de género. De hecho, el diputado Francisco Martínez Neri, coordinador de nuestra bancada, fue quien hizo la precisión e importante precisión en la comisión dictaminadora de que este importante premio debiera otorgarse única y exclusivamente a mujeres. Así fue aceptado por unanimidad en la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Y qué mejor que exaltar la figura de Sor Juana Inés de la Cruz, sin duda un personaje adelantado a su tiempo, una musa, la décima musa como se conoce en el mundo literario, que sigue inspirando por sus letras, por su claridad, por su sensibilidad y su profundidad, creatividad a nuestras generaciones. Más cuando pensamos que su tiempo fue uno de obscuridad, en muchos sentidos, particularmente en cuanto a los derechos de las mujeres, que eran prácticamente inexistentes, y el derecho a la libertad de expresión y creación, nulo para las mujeres de aquel tiempo, y muy limitado para los hombres. Esos eran los tiempos de la Santa Inquisición, que literalmente incineró vivas a personas, hombres y mujeres, y peor aún, incineró derechos y libertades esenciales, provocando que la sociedad de aquel tiempo, antecesora a la nuestra, se condenara al subdesarrollo y a la pobreza, sumida en el miedo y en la sumisión, en la ausencia de la crítica y del conocimiento científico, y entrampada en la fe y en el dogma, como lo dijera el célebre Octavio Paz, sumida en las trampas de la fe. Evocar a Sor Juana Inés de la Cruz no es evocar a una religión, ni siquiera a unos hábitos, sino es evocar a una enorme voluntad de saber, una gran vocación para el estudio y el conocimiento, a un torrente de creación, a la afirmación de los derechos y libertades, a riesgo de la vida y de una sensibilidad y sensualidad que no sólo traspasó los muros de un convento, sino que también traspasó décadas y centurias, haciendo posible contar con su legado hasta nuestros días. Bien haremos en esta Cámara, al reconocer con esta medalla Sor Juana Inés de la Cruz, a las mujeres que con su actividad logren ensanchar y robustecer los derechos de las mujeres y la igualdad sustantiva entre los géneros. Es cuanto, señor Presidente. Gracias.